Hola que tal gente, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo directo y vamos a continuar con la secuela de Left 4 Dead, la versión 2 Y para el día de hoy les traigo a Fernan Z, es un streaming ya que tiene tiempo en la industria y bueno, vamos a empezar un nuevo streaming Hola Fernan que me cuentas Uy, todo bien, todo bien ¿Quieres jugar el día de hoy Miki? ¿Un Tank Room? Y vamos a estar con las partidas de Tank Tank Room en Left 4 Dead Empezamos con la primera partida ¿Ya empezó la partida todavía? Ya había misión Ya Agarra tu arma Estoy ya, estoy yendo solito Uy No me hagas misión Uy, 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 ahí fue ya Como que yo entiendo abajo Como que yo entiendo Como que yo entiendo Como que ya me estoy adelantando Hubiera matado a todos o no Pero, ¿no? No me hagas misión No me para見て No me hagas misión No me hagas misión No me hagas misión No me hagas misión Llegaron Soy yo Que tal que no estoy esperando No me hagas misión No me hagas misión cerrar esta cosa y para esto muy difícil mods ya empezamos de vuelta pero esta ocasión ya mata los bots mata los bots ah no te aparatas el dolor de mi arma claro otra vez chico ya listo uy hola uy que fue como fue osea tu fueste directo al tan o al tan ya estaba en la puerta no estaba pasando y de donde esta clima no 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 Tienes sentidos o no? Uy, alguien me apreció por el frente, ya escucha? Uy, no hay nada que esté abajo porque ya no quiero volver a ver Ah, creo que me puedo ir al fuego, porque ese fuego nunca se apaga Si, se puede Uy, que fue? Haciendo esa Haciendo esa Haciendo esa Que está consumiendo mi trinete? Si, ya bajé todo y ando Vuelve! Vuelve! Ah, no va a volver O es que esta partida consume mucho Uy, me da igual Uy, mi botequín Estoy ya Nunca aposto me que moriria antes que yo Con toda Vuelve! 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 Vale, me voy por el fuego Está Tengo que conocerme las alcajas, no? Joder, colegas! Joder colegas! Joder colegas! los bancos no duran nada mancos no duran nada venga no, ya voliste venga, venga 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 Uy, pero cuando llegas ahí al elevador guardas respawn, o si pierdes tienes que pendiente de nuevo. Uy, el elevador no es respawn entonces. Uy, pero ¿por qué me trago en la puerta? ¿Puedo irme atrapado? ¿Puedo irme a dormir? Tremendo maldito. Tremendo maldito. Se aleja del edificio en llamas en el que estamos. Digamos sobre su ejemplo y vaymonos de una puta vez. Eso, yo a llevar. Uy, no se morirá ni nada. Solo hasta que llegamos. No hay ningún tal. No ve nada No ve nada, no hay ningún tango Está todo vacío Todo vacío, sin tango Uy, me agarró un desfri Ya voy llegando Está temblando todo acá Ningún tango, todo vacío, aún por el corazón Tan fácil Uy Ah, acá hay que esperar, no abran la puerta, porque se van a quemar los panes Ay, solitos se queman Se está armando la marimorena aquí Uy, cárcel es unilado No sé, lo vi nada más, me lo agarré Uy, lo abrí creo No manches, lo abrí Lo abrí Uy No, lo abrí creo Ay, ya no lo abrí, no lo abrí Supuestamente se tiene que quemar Supuestamente Uy, y cómo se ve Porque anteriormente ya era poco, mi primo Uy, y qué parece, tan se murió Nada, ningún tan se murió, me engañaste Ay, es engañado ¿Y aquí cómo veo acá? Uy, está temblando Está temblando, está temblando ¿Dónde vas ahí? Uy, ya colíbergo, ya colíbergo, ya colíbergo No, ya pasó, ya pasé Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Cierra Cierra, cierra, ay Cierra lo tuyo, está adentro, mira Más, aquí ya me quedaba encerrada Y después lo abrí y se me cerraban o no No soy eso Más, ya era ganada ya Quería comprobar Si están pueden romper la puerta Si lo rompen Si está medio abierto Si lo rompen Pero si está cerrada Ya debo romper la puerta Uy Uy El tank va a analizar todas mis jugadas Uy, mira lo que está pasando ya Ahorita estoy debajo de Tigra Uy, no manches, oye un tank acá ahora Creo que lo puede vacilar con esto, o él lo bota Las sillas Sí, sí, sirve, no, lo estoy vacilando, no lo puede botar ¿Qué hace? ¿Ya llegaste? Oye, ya llegaste, hoy estoy vacilándolo Cierrala, cierrala Aléjatelo Prince call me Alice El Prince de 140 Está armando la mariporena aquí Aquí hay que esperar y tú sabes Tienen que cambiar Tienen que tomar Tienen que salir de hierro Espera, me te llamaron Toca una esperadice Una esperadice toca Uy, el ping está subiendo El ping está subiendo Necesito aumentar mi ventilador Está quemándose el terapé Perdón El ping está subiendo La 할�mana El ping está subiendo En el hino No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no me abandonéis Están pendigando acá Fuerte, fuerte, fuerte Un pedazo, mujer Fuerte Joder, colegas ¿Listos? Bueno Lo importante es que ya pasamos una campaña No, 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 no Esa campaña Un capítulo Esa campaña Está peor No, no podemos continuar, gente Bueno, hasta acá a lo mejor le dejamos el stream Pero este es... ¿Qué level? ¿Qué level? A ver, este es el capítulo 2 de Punto Muerto Acá lo dejamos, gente Lo siento, pero acá lo dejamos Casi 23 minutos de prueba